Hola a todos, bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo el top 2 de lo que son las, digamos, faucets de Ethereum, ok? El Ethereum es muy importante, para ello, de alguna manera actualmente, por ejemplo, se encuentran trabajando en la creación de una criptomoneda, saben, que tener una, digamos, un dinerito, ¿no?, unos Ethereum guardados, algo muy importante porque permite generar el proceso inicial para la creación de la criptomoneda, que normalmente se puede comenzar a trabajar sobre Ethereum, sí señor, aunque ustedes no lo crean. Y bueno, aparte de que el Ethereum, por ejemplo, 4, 50 dólares, ok? Hay que decir, dinero no es todo, pero como ayuda, como ayuda en la vida, ok? Hay que decir, a ver, no todo, pero como ayuda. Bueno, aquí nos dice que, hagamos clic en rápido, en wrong, en early, y en better, y en better, y en better, listo, ¿sí? Ya que, ok, ok, better, ok, dice que ya nuestro vínculo perdido, que si ya este aquí, nuestro referlín, vamos a darle 3, control, C, aquí está, aquí tienen el referlín para que se puedan registrar hoy mismo y ser un referido, muy, muy importante, ser un referido porque eso de alguna manera nos da como limitación, vamos a ver, ok, vamos a ver si esto permite, porque muchas veces los G-Way, en este caso, como se denomina, ¿no?, los G-Way, vienen escondidos, es decir, los Ethereum, la fracción Ethereum se denomina G-Way, G-Way, y medio de trazos, estas publicidades, así que hay que cerrarlas, ok, además para agilizar los procesos. Aquí hay otra publicidad, cuidado con esta publicidad, al hacer clic, un solo clic, ok, listo. Aquí, por favor, otro CAPSA, otro CAPSA, pero igualito, nos abre, una ventana emergente. Esta es la manera como ellos se sostienen, algunos con ventanas emergentes, otros con publicidades, con cuadritos como este, ok. Así de simple, así de sencillo. Este, ¿qué más, qué más tengo aquí? Vamos a ver, imagínate, nos invita a ser cliente en todos estos, en todos estos, digamos, vínculos, ¿no? Aquí está, su persona es este, que nos está diciendo, haz clic a continuar. Debe ir a ser este, ok. Aquí, haz clic aquí para continuar. Ahí está, vamos a esperar. Vamos a esperar, a ver cómo evoluciona. Nos mandó, nos dice que no, que el CAPSA fue incorrecto, que intentemos de nuevo. A veces hay que probar varias veces, ¿no?, para obtener nuestro Ethereum. El Ethereum, sí señor, qué importante está cortada esta criptomoneda hoy en día. La segunda más importante del mundo, imagínate, es. CAPSA, para proceder a la página de destino. ¿Dónde está el CAPSA? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar el CAPSA. Click here, to continue. Nos está diciendo aquí. A veces esto es una lucha para obtener los G-Wave, las fracciones de éter, ¿ok? Es la lucha que da. Bueno, por aquí no se ve, por aquí no se ve, aquí está, el Reveal, mira el Reveal. Esto es muy importante, tenemos que completar el Reveal. Nos va a dar un código de seguridad, ¿ok? Le hacemos clic en Return to Page, ¿ok? Sí, tapos, imagínense ustedes, unos tacos de pescado. Imagínense ustedes, ¿qué tal? A los mexicanos, vendidos sean los amigos de México, que son uno de los, las personas más bendecidas, en cuanto a todos somos bendecidos, pero los amigos de México, wow, importantes son para mí porque son una de las personas que más visitan mis canales, ¿ok? Así que todo mi apoyo y mi solidaridad, México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, son los países que más visitan mis canales, bendecidos en todos los cielos y en la tierra. En el canal particular de lo que es Tarot, más que todo también Estados Unidos, que hay bendecidos también sean todos los amigos y las amigas de Comido. Inclusive algunos se han hecho hasta consultas, imagínense ustedes, bueno, nos está pidiendo la billetera, vamos a ver, si coloco la billetera ahí o se va a abrir otro vínculo. Vamos a ver. Bueno, nos dice coloquemos la billetera. Está, hay que dar una lucha, ¿no? Para obtener estos G-Way, tienes que tener una lucha más o menos que tú. Pero hay que tener penacidad. Al final le voy a hacer, Tarot. Oh, mientras todo esto pasa, vamos a decir, Tarot, tenemos lucha de una vez aquí. ¿Qué tipo de página, Tarot? Sí, vamos a ver qué opina. Please, right. Bueno, mientras nos esperamos. Tener paz, piensa el mundo. Vamos a ver, Tarot. ¿Qué opina, Tarot? Este website para obtener éter. Bueno, imagínense usted, el ocho de basto, claro. Ya lo estoy viendo porque sí, el ahorcado, sí, señor. Y la torre. Bueno, imagínense usted. Quizás por la espera, el ocho de basto, ¿no? Porque el ocho de basto representa golpes. Entonces uno debe estar cerrando ventanas, esas ventanas que están abiertas, ¿no? El ahorcado, no sé por qué, muchas veces, las personas que se encuentran a usted, vamos a decir, la verdad, necesitan su... Y entonces a veces, bueno, no tienen tiempo, pues, no tienen este tipo de tiempo. Si no requieren, ustedes entran a un... y lleguen directo a su dinerito, a su éter, ¿ok? A su gig rate. Entonces quizás por allá va a ser todo, ¿no? Y la torre, porque quizás muchos alentirse, digamos, con el deseo, por ejemplo, de estar dando todas estas ventanas, o sea, si yo por lo menos estoy lleno de mucho entusiasmo, ¿no? Cada vez que entro aquí, a estos sitios, ¿no? Entro con muchísimo entusiasmo. Pero, miren, aquí abrí otra ventana, ¿ves? Entonces, no todas las personas, ¿verdad? Quizás, este, tengan la paciencia, ¿ok? Mira, segunda ventana que abre, para entrar todas esas ventanas que muchas veces consumen los recursos del computador. Aparentemente aquí está pidiendo un adres. Dice que estamos casi listos, pero mira lo que pasa. Parece más bien es... Un vínculo. Ahora pasa, procede, 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 ya deberíamos en cero segundos de permitirnos seguir adelante, ¿ok? Creo, en realidad, que debería de ser este vínculo. Vamos a arriesgarnos con este vínculo. En el caso, la agencia... Sí, ahí está. Ioan.bcc.com.eth Y nos va a mandar a la página de nuevo. Parece que es el vínculo. Sí, 200G. Bueno. Hay que meterle como quien hizo la lupa, ¿ok? Sí, señor. La lupa para poder, si uno ganara, 200G. Por eso quizás, el tal hoy, con respecto a IoanBTC.com, diagonal etérico, está hablando con el 8 de basto, el cable a torre. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ustedes vieron, creo que se me abrieron como son de ganas emergentes. Hay que cerrarlas, ¿ok? Para que tenga mejor rendimiento la máquina. Y el mismo con dos botones, ¿no? A veces hay que llevar un poquito por la intuición, ¿no? Voy a intentar lograr, como ustedes vieron, entender cuál es el botón, en medio de cuatro o cinco botones que se está dando, cuál es el botón más ideal, ¿ok? Que se debe tomar en cuenta. Por eso lo ubico en el top dos con el top uno. ETH.freebsc.org Nada más esa terminación, .org, me llama la atención. En realidad, me llama muchísimo la atención, ¿ok? Por eso quiero dejarla hoy en el top número uno de conté. Bitcoin Cryptocurrencies. La página se llama ETH.freebsc.org Es una faucet que nos trae Bitcoin Cash, Litecoin Faucet. Nos explica aquí how to claim. Nos invita a reclamar 150 gigwaves cada minuto. No es más. No es más. Pide aquí la dirección de ETH. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me llama la atención. Parece muy seria la página hasta el momento. No me ha abierto ningún tipo de pop-up. Me parece que los colores indican que es una página muy seria. Porque, no sé, este blanco con azul y verde, no sé. Me da, este muestra mucha seriedad, pues. Hasta el momento vuelvo y repito. Esto, ETH.freebsc.org no ha abierto ningún tipo de página emergente. ¿Ok? No la ha aperturado, lo cual me llama mucho la atención. Vamos a esperar que abra. Allí está prácticamente leyendo la computadora. ¿Ok? Sí, señor. Nos dice transfiriendo data. Es de www.icoax.io. Esos bio siempre, casi siempre son buenas ausencias. También me gustan partir con ustedes mis experiencias. Para mí, ¿cuál es tu billetera de Ether? Me abrió una, pero no importa. No importa porque me dio el mouse allí, así que tengo que volver a hacer clic. Caps no está trabajando. Bueno. Nos está diciendo que podemos reclamar ahora. Al continuar, vamos a hacer clic. Vamos a aceptar los cookies, así que yo le digo por it. Y una vez, el sí lo hace. No pide lo a Capsa. Clip en the rolling ball. The rolling ball to verify. The rolling ball. Pero, como pueden ver, the rolling ball no está activo. Así que vamos a intentar el client de una vez. Vamos a ver el paso. The rolling ball. Imagínense ustedes. Claro, porque imagínense. El Capsa no está funcionando. ¿Ok? Pero, bueno, habría que esperar a que el Capsa ellos lo activen. ¿Ok? Ok. How to find Mapsa Ocet. Mapsa Ocet. Es decir, Mapsa Ocet. Vamos a ver si la segunda es la vencida. ¿Qué les voy a decir? ¿Por qué insira el Ether? Porque si el Ether, escuchen esto. Si el Ether sigue el camino del Bitcoin, estaríamos hablando de que pronto puede llegar a los mil dólares. Y posiblemente después a los dos mil, cuatro mil, ocho mil, y como acaba de ocurrir ese salto inmenso, que muchos analistas internacionales han dicho que está sobreestimado, que está superinflado, que de ocho mil prácticamente pasó a quince mil. Y, bendecidos aquellos, tengo que decirlo públicamente, que tuvieron la, digamos, la visión, ¿no? Para invertir en el Bitcoin hace tan solo un mes, cuando estaba en ocho mil dólares. Porque, en realidad, si lo venden al precio del día de hoy, es decir, quince mil dólares, bueno, tienen una ganancia de más del doble. Imagínense ustedes, ¿ok? ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? Así de simple y de sencillo. No, el caso de la traba. No, el CAPS no está trabajando. De rolling ball, no. Click, de rolling ball. Aquí está de rolling ball. De rolling ball. Esa puede ser de rolling ball. Es una esfera, ¿no? Es una esfera, exactamente. Una esfera que está listo. Ya hicimos click. Climb now. Vamos a ver si... Puede ser la esfera. Espero que sea bueno. Nos debería abrir ya el clan, ¿no? Si no, bueno, habría que esperar el momento en el cual esté disponible en eth.freebcc.org. Este disponible, de alguna manera, el CAPS, que en este caso es un freeball, ¿ok? Bueno, amigas y amigos, fin del mensaje de hoy para ganar Ethereum. Para invitar amigos a ganar Ethereum. Aquí tienen algunos referidos, los más importantes del día de hoy. Aquí lo tienen. ¿Ok? Se los voy a dejar aquí para que lo puedan ver. 2, Ether o Ethereum BTC, ¿ok? ¿Qué les puedo decir? Bueno, como siempre, en esa es la más grande, la más bendecida, la Madre Celestial, nos invita a recibir la bendición de su luz. Vamos a abrir nuestras manos hacia los cielos. Vamos a dirigir la palma de nuestras manos hacia los cielos para recibir la bendición de la luz que está emanando la Madre Celestial. La Madre Celestial hoy desea la mayor bendición para nuestra vida. La mayor de las mayores bendiciones para nuestra vida. Imagínense ustedes que está bonito, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Estamos dispuestos nosotros a recibir la mayor de las mayores bendiciones para nuestra vida? Esa es la pregunta que hoy nosotros, cada día, tenemos que estar sencillamente dispuestos a atender, sencillamente dispuestos a, digamos, resolver esa inquietud. ¿Ok? Resolver la inquietud de si estamos dispuestos, hoy más que nunca, a los hijos de la Madre Celestial, a reivir realmente toda su ambición. ¿Está usted dispuesto, amigo o amiga, a recibir la ambición de la Madre Celestial, a conectarse verdaderamente con energía de bendición de la Madre Celestial? Bueno, esa es la pregunta que hoy les quiero dejar a todos y todos ustedes, para que puedan, de alguna manera, conectarse con la energía de bendición. Pero no solamente cobrar, se basta con la energía de bendición. Es necesario hoy o nunca, podamos recibirla con alegría en nuestro ser. ¿Por qué? Porque la Madre Celestial desea lo mejor para nuestra vida, desea lo mejor de nuestra esencia terrenal. Bueno, la invita a caminar con paso solo, me parece. Qué bonito el mensaje, ¿no?, de la Madre Celestial. Claro, es el mensaje la más bendecida. Es el mensaje de la que cada día nos invita a realizar esta obra de luz. Es, gracias a la mano bendecida de la Madre Celestial, nosotros sentimos la inspiración de llevarles a todas y todos ustedes, cada día, esta bendición de palabra, de mensaje, de actualidad, transmodernista. De toda una visión transmoderna, tiempos transmodernistas. Bueno, amigos, que me toca, como siempre, invitarlos a www.globalizaciontrans.blogspot.com en donde definitivamente les dejaré los vínculos para que se puedan, de alguna manera, registrar en todas estas páginas y ya, bueno, avanzar especialmente en el mensaje de hoy que es el Ethereum, ¿ok? De antemano, muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.